Lisandro Cava Torta. Muy buenos días, Lisandro. Te habla Marcela, de FM Retro. Hola, Marcela. Buen día. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, bien. Bueno, muy contentas realmente todos aquí, los que ya sabemos que se viene, se viene el primer viaje del tren de cercanía. Así es. Casi un sueño, algo muy esperado. Mira, atraviesa a todas las generaciones el tema tren, porque, bueno, trae muchos recuerdos del pasado, pero también mucho futuro, ¿viste? Y estamos muy contentos porque lo anunciamos en campaña, lo veníamos trabajando mucho, gestionando en Buenos Aires con el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. Se hicieron, bueno, la renovación de vías y el desmantelizamiento del tren de pasajeros que une Cañada de Gómez con Rosario, pasando por Roldán, Funes, Jerónimo Sud. Y, bueno, hay mucha gente, sobre todo de Funes y Roldán, que viene a trabajar a Rosario. Muchísima gente. Y, bueno, termina en Rosario Norte, acá en el centro de la ciudad de Rosario. Es un tren de pasajeros, se llama tren de cercanía, son esos trenes que te conectan con localidades vecinas. Y, bueno, estamos haciendo mañana el último viaje de prueba para ultimar detalles técnicos, y ya en pocos días nada más, hacer el primer viaje inaugural, ya con pasajeros, con quizá visitas de funcionarios de primera línea a nivel nacional, quizá viene al presidente también. Así que la verdad que estamos contentos, mañana hacemos ese último viaje para probar un poco todo. Nos subimos en Cañada de Gómez a la mañana y bajamos al mediodía en Rosario, en la estación Rosario Norte. Así que, muy contentos, pero también hasta emocionados por un hecho casi histórico para la ciudad de Rosario. Sí, realmente, causa de emoción. Luego de casi 30 años, puede ser que estabas sin funcionar, 30, 20... Exacto, casi 30 años, casi 30 años, exactamente. Sin funcionar ese ramal, por supuesto desde cargas, sigue siendo de cargas, pero no había pasajeros. Eso tiene que ver con el tren, pero también tiene que ver con la movilidad de los rosarinos, con cómo nos movemos rosarinos todos los días, porque menos gente viniendo en auto de Funes, del Roldán, es menos gente del tránsito rosarino, menos autos, la posibilidad de poder tomarte un tren y después tomar una bicicleta o tomar un micro de Rosario Norte. Hay que tender hacia ese transporte multimodal, combinando tren, colectivo, bicicleta. Bueno, Rosario tiene que ser metropolitana, tiene que ser más importante de lo que es. Exacto. Y el tren no solamente que es la vuelta del tren, sino también es empezar a modificar el mal, el pésimo, te diría, transporte público de Rosario. Totalmente de acuerdo. Es pésimo el transporte público acá en la ciudad. Bueno, realmente el tren es un transporte considerado mucho más económico que otros y mucho más ecológico también, ¿eh? Claro. Exactamente. Tiene todos los beneficios. El tren en las ciudades del primer mundo es casi el futuro, mientras que nosotros lo tenemos todavía como algo del pasado, ¿no? El tren es el presente y el futuro en el hemisferio norte. Así que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con cuestiones de seguridad. Son mínimos en comparación con los vehículos, los automotores, los accidentes detrás, los accidentes que ocurren. Así que, bueno, es todo positivo. Gestiones en Buenos Aires con Diego Giuliano. Vamos ya mañana a subirnos para hacer ese viaje. Como con la SUBE también, Marcela, que hace 15 días atrás empezamos a hacer realidad la llegada de la tarjeta SUBE a Rosario. Así que son dos gritos importantísimos para la ciudad que en un mismo año van a ocurrir y estamos muy contentos. Me gusta hacer ese consejal que te conté varias veces más gestor de soluciones concretas y no solamente presentar proyectos que uno no sabe muy bien en el consejo si se aprueban, si se discuten o si el intendente las ejecuta a las ordenanzas. A mí me gusta más gestionar cosas que cambien la realidad. Sí, tal cual lo has dicho en las oportunidades que has venido a visitar aquí los estudios de MR Audiovisual. Estás cumpliendo punto por punto lo que has hablado en la cantidad de notas que te venimos haciendo, Lisandro. Realmente interesante. Muy generoso usted conmigo. Muy generoso usted conmigo, así que muy agradecido. Lisandro, ¿sabes aproximadamente cuánto saldrá, cuánto será el costo del boleto del tren o los horarios de salida y de llegada? ¿Dónde lo puede encontrar la gente? No, sinceramente no. Esos detalles los abrigo mañana y te los paso. Pero esos detalles todavía creo que no están todavía definidos, ni el costo, pero va a ser igual o menor que el costo que actualmente hay trenes de cercanía en otras ciudades. Y después esos tiempos son mucho menores. En 35 minutos podés estar en Rosario, en Roland, en 30, 35 minutos en tren. Así que son horarios muy buenos. No son como los horarios de los trenes de carga, por supuesto, esto va más rápido. Las vías están reformadas. Va a haber que, por supuesto, probar, medir, controlar y seguir trabajando. Pero son los tiempos mucho menos y en 35 minutos podés estar en Rosario, en Roland, con el tren. Muchísimas gracias, Lisandro, por tu tiempo. Pero muchas más gracias todavía por cumplir con tu función, que es tan importante. Y esto es hacer verdaderamente política. Realizar gestiones que queden para la población. Es mi trabajo, es mi obligación. No tienen demasiado mérito. Es lo que hay que hacer. Es nuestra obligación. A veces yo veo a funcionarios como que muy echándole la culpa a otros, cuestionando por ahí, o peleando por Twitter con funcionarios. Me parece que esa no es la manera. No hay que pelear por Twitter, hay que trabajar, gestionar. Y si no te gusta algo, gestionar para cambiarlo. Eso es lo que hay que hacer. Gracias, Lisandro, y espero que nos encontremos ahí en el tren de cercanía con alguna nota también, con algún funcionario a nivel nacional. Muchas gracias.